Bien, pues este es mi ensayo acerca del estudio de Fe Razonable con el hermano Antonio Mata. Este estudio de apologética, de defensa de la fe, basado o de alguna manera apoyado en el libro del Dr. William Lane Craig, acerca de Fe Razonable. Primero que nada quisiera decir que estoy muy agradecido por este curso con el hermano Antonio Mata, porque me está ayudando a entender muchas de las cosas que de alguna manera solamente con el libro me habían resultado difíciles. Yo compré el libro, lo he empezado a leer. Es un libro que me ha traído retos. Tenía mucho tiempo que no tomaba un libro como este, que me retaba tanto intelectualmente, en la parte intelectual. Y en el estudio con el hermano Antonio Mata, pues he logrado digerir de una manera más fácil este libro. Hoy lo estoy llevando todavía. El estudio de Fe Razonable que estoy tomando con el hermano nos ayuda a entender la importancia. Tengo algunas notas aquí. La importancia de la apologética como cristianos. Dar una respuesta a estas objeciones acerca del cristianismo. Vimos la diferencia entre apologética y evangelismo. Vimos cómo se acopla este curso de apologética con la tarea del evangelismo que tenemos. Vimos también la apologética ofensiva. Es decir, que hay buenas razones para pensar que el cristianismo es verdadero y la apologética defensiva. No hay buenas razones para pensar que es falso. Para anular las objeciones, las objeciones que se nos dan, que se nos presentan. Algunas de las ventajas de la apologética es que fortalece la fe de los creyentes. Es algo muy interesante. Que de hecho también estoy leyendo el libro de Living Waters. El de Dios tiene un plan maravilloso para ti. El mito del mensaje moderno donde habla que 8 de cada 10 niños cristianos abandonarán su hogar. Para no volver jamás. Abandonarán su fe, perdón, para no regresar nunca a ella. Entonces, creo que hay una gran necesidad de fortalecer la fe en los cristianos. De fortalecer la fe en nuestros hijos. Otra ventaja es que evangeliza a los incrédulos. Estos incrédulos intelectuales son pocos. Pero a pesar que son pocos, tienen gran influencia o gran impacto en el mundo. Como el ejemplo de Francis Collins, el padre de la genética moderna. Otra vez que moldea la cultura. Vivimos en una cultura que está moldeándonos. Pero la apologética busca moldear esta cultura. En la historia de la iglesia puedo identificar muchos apologetas. Muchos creyentes que usaron la filosofía para contradecir la mala filosofía. Nos explicaba nuestro instructor Antonio Mata acerca de que mucha gente, muchos cristianos rechazamos la filosofía. Decimos, no, la filosofía está mal. Pero es precisamente este desconocimiento de la filosofía lo que lleva a los cristianos a una falsa filosofía. O a caer en huecas sutilezas como dice Pablo. O vanas filosofías. Nuestra iglesia, bueno, en general la iglesia tiene una gran necesidad en cuanto a los jóvenes. Jóvenes dudando de su fe. Jóvenes pensando que la iglesia los quiere irracionales. Una especie de suicidio intelectual cuando es todo lo contrario. Vimos el método clásico, la teología natural y las evidencias cristianas. O sea, lo que podemos percibir a pesar de no ser cristianos en lo que es natural. Y hasta ahora de la primera unidad la verdad me ha parecido un interesante estudio. Que ojalá un día pueda yo poder certificarme para, en Tijuana, creo que no, por las estadísticas que vi en la última conferencia que hubo de apologética. Veo que pues en Tijuana no hay nadie. Quisiera iniciar con esta certificación apologética. Me anima, me fortalece. Les recomiendo que visiten la página del hermano. La voy a dejar en la descripción. Que se puedan inscribir al curso con él. Que busquen maneras de cómo estudiar apologética. El hermano Antonio Mata ha dejado esos videos. Las clases en línea que ha estado dando. Están muy bien explicadas. Y me parece difícil, difícil seguir el ritmo a veces en la lógica. Da ejemplos. Este, como decía, bueno, yo no pudiera jactarme de ser un súper intelectual. Pero también había sido alguien que leía muchos libros. Y repito, este libro de William Lane Craig se me hizo bastante complicado. En especial por muchas palabras, muchos conceptos que él usa. Que no son familiares a mí. Entonces me pierdo en toda esa terminología. Y eso es problema mío. Yo no necesito ponerme a investigar más acerca de esos términos. Pero el estudio que está dando mi hermano en su canal. Mi hermano Antonio Mata. Me ha ayudado a entender mejor. Y mi intención es seguir con este libro de Fe Razonable. Pero a la vez con este estudio y llevarlo a la par. Me ha ayudado bastante. Y te animo que si eres cristiano, eres creyente, busques este tipo de estudios. Porque creo que históricamente, culturalmente, la gente ve a la iglesia como personas que tienen miedo a razonar. Que tienen miedo a hablar con no creyentes. Hay un lema que dice, si vienes a nuestras escuelas a rezar. Bueno, sí dice ese lema. Los cristianos no rezamos, oramos. Pero si vienes a nuestras escuelas a rezar, iremos a tus iglesias a pensar. Como una amenaza. Como si el evolucionismo fuera a pensar. Como si el ateísmo fuera dueño del intelecto y de la ciencia. Y nada más fuera de lo real. Vemos la historia de la iglesia. Blas Pascal. Bueno, no me alcancé el tiempo para explicar o hablar de todos los creyentes cristianos, científicos. Que de verdad hicieron ciencia. Y que dejaron un legado y un razonamiento intelectual. Como también C.S. Lewis que no era, a lo mejor, científico. Pero dejó un gran razonamiento acerca de muchas verdades, filosofía. Y creo que más que temerle a la filosofía, la iglesia debería estudiarla. Es algo muy interesante. Me ha parecido un reto, intelectualmente hablando. Y los animo a que se inscriban a ese estudio. Y es lo que ha dejado a mí. Me ha dejado motivado. Me ha dejado con muchas expectativas de lo que Dios quiere hacer. Bendiciones.